Hola a todo el mundo, hoy les traigo la NKD 125 X70 es una versión que sacó el grupo éxito para sus clientes que tiene unas mejores relativamente destacables que ya se las mencionaré que vale la pena adquirirla porque es un precio muy competente que nos da el éxito por esta moto entonces, pero pues vamos a comenzar con especificaciones técnicas y ya les digo que diferenciales tiene la moto ya que lo estamos viendo la moto cuenta con un motor de tamaño de 125 centímetros cúbicos 10 caballos de fuerza 8.000 revoluciones un torque newton metro de 9.3 a 7.000 revoluciones y aún sigue conservando su encendido de crán tenemos freno de tambor atrás y rim radiales en la parte delantera tenemos un freno de disco doble pistón pues bueno vamos a comenzar a mencionarle las diferenciales que tiene esta versión que son varias comenzando con la más destacable que viene con unas llantas Michelin Pilot Street que son de muy buena calidad hay que valorar bastante eso que las llantas son muy muy buenas aquí estamos excelente calidad para los que no conocen la moto otro destacable es que su guardador es modificado viene con un protector en la farolock como podemos ver el xixín también ha sido cambiado y por último mejoraba la pintura del tanque de combustible para lo que detallen esta se me olvidó mencionar esta ya viene modelo 2020 sale con papeles de 2020 algo muy importante y pues como mencionarles como esta moto se maneja en Colombia sale por un valor aproximado de 4 millones de pesos y aquí donde lo hago le entregan adicional a ese valor casco gratis pues para tenerlo en cuenta eso sería todo de resto pues los que ya conocemos esta moto sigue conservando sus instrumentos igual contador de marchas, revoluciones, todo, todo sigue igual pero esta vale con el modelo 2020 entonces es un buen plus y bueno, los dejaré con la vista de la moto pues recuerden suscribirse para más videos les dejaré todos los datos de contacto para si quieren adquirir la moto gracias